Puebla, en su segundo mitin del día, Andrés Manuel López Obrador encontró una plaza llena en Puebla, ante la cual aseguró que la suya es la campaña de la alegría, el entusiasmo y la esperanza. López Obrador encabezó el cierre de campaña de Morena en Puebla, en la plaza de la Victoria de la Zona de los Fuertes, acompañando a Luis Miguel Barbosa, candidato a la gubernatura. Llena la plaza, el candidato presidencial de Juntos Haremos Historia se dijo satisfecho por lo logrado en su campaña, y mostró su confianza en que el primero de julio se confirmará su triunfo anticipado en todas las encuestas. López Obrador tardó 10 minutos en caminar de su camioneta al templete, en una valla en la que fue saludado y fotografiado por cientos de seguidores. Ya en el templete, el morenista se refirió a esas expresiones de apoyo al asegurar que, cuando sea presidente, van a tener que organizarse mejor para que la gente no se le cuelgue del cuello y se peleen por tomarse la foto con él. Yo no voy a usar el estado mayor presidencial, ustedes me van a cuidar, pero con orden, dijo el tabasqueño. En su discurso, el candidato aseguró que va a limpiar la mala imagen que tiene México en el mundo como un país corrupto, por culpa de los políticos que han gobernado. Además, insistió en que hay corrupción porque dan el mal ejemplo las altas autoridades, si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos, lo mismo que los presidentes municipales, mencionó, antes del ex jefe de Gobierno capitalino, Luis Miguel Barbosa dirigió un breve mensaje en el que aprovechó para criticar el intento del ex gobernador panista Rafael Moreno Valle de imponer a su esposa, Marta Erika Alonso, en la gubernatura. Barbosa aseguró que la coalición encabezada por Morena va a impedir el intento de instalar una monarquía, emprendida por Rafael Moreno Valle de Habsburgo y Marta Erika Carlota de Habsburgo. López Obrador también se refirió a la candidatura familiar del frente PANPR-DMC, y pidió a sus simpatizantes un «voto parejo», para impulsar a Barbosa al triunfo y a todos los candidatos a diputaciones y presidencias municipales. Aunque llovió antes de que empezara el mitin, López Obrador pudo ver la plaza llena, pues se compuso el clima y, a él se le compuso la jornada tras ver un estadio semivacío en Veracruz, «ustedes son el alma de este movimiento». El motor del cambio, dijo, «hagamos lo que no corresponde, todos a votar el primero de julio y en la tarde noche a cuidar que se cuenten bien los votos y se llene el acta, y va a empezar la fiesta». Se va a correr la noticia por todo el mundo, ganó el Movimiento de Regeneración Nacional, el candidato de Morena se dirige a Tlaxcala donde esta noche encabezará el cierre de la campaña de su movimiento en esa entidad. Con información de Reforma, en esta nota, elecciones 2018 Puebla López Obrador cierre de campaña. ¡Gracias!